Padre, esta noche siempre te doy gracias o te damos gracias, pero perdóname por pedirte algo por este mundo en que vivimos, que cada vez se va al abismo, solo incomprensión, dolor, llanto, egoísmo, falta de fe, ira, desamor, indiferencia, dinos que no Padre, que no es así, que tú estás trabajando en todo esto y que va a ser un gran cambio, el que será que nos acerquemos a ti con un corazón más despierto a la fe, a la caridad, a la tolerancia y sobre todo eso, que buscamos todos nosotros, los seres humanos, los hijos amados, la bendita paz. Ayúdanos Padre, no podemos más. No es solo en algunos países donde está la violencia, sino en casi todos, como se dice, en todo lugar se cuecen las habas. Padre, que todos en todo el mundo nos pongamos a orar de rodillas por la paz. Hay que arrepentirnos, pedirte perdón por no ser esos hijos que tú quieres y que necesitas para tu reino. Hoy, Padre, te pido perdón en nombre de toda la humanidad equivocada, alejada de ti y de tu amor. Padre, ayúdanos a que tú seas toda nuestra necesidad, así como nuestro Señor Jesucristo, y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que caminemos bajo la luz de tu Santo Espíritu de gracia, de favor, de poder, para seguir viviendo, para poder encontrar esa felicidad o esa tranquilidad, sin ningún temor de ninguna clase, porque tenemos a la Santísima Trinidad de nuestro lado. Gracias, Padre. Bendícenos y bendice a cada uno de mis suscriptores. Bendícelos y protégenlos. Y protege también a mi familia y protégeme a mí. Gracias y protege y bendice al mundo entero. Amén. Ahora los saludos para los que estuvieron en la bendición de la noche. Para Junior Isidro Vélez, para Alessandra Manero, para Bárbara Muñoz, para Karina de Ángeles, para Noelia Almonte, para Brenda Itali, para Israel Habana, para todos los hermanitos que siempre están con nosotros en las oraciones que hago con tanto amor para nuestro Dios y nuestro Señor y el Espíritu Santo. Gracias, hermanito. Que Dios siempre los bendiga y los proteja de todo mal. Gracias. Amén.